El juzgado penal colegiado de Puno en adelanto de fallo sentenció a seis años de pena privativa de libertad con carácter efectiva a Walter Arubiri Calizaya y una reparación civil de dos millones de soles por el caso Aymarazo, hechos ocurridos en el año 2011. Inmueble, las cifras que se encontraban destrozadas producto del incendio, el acto de constatación policial practicada también por el fiscal y también los directivos policiales en las instalaciones de intendencia de aduanas, donde se constataron la existencia de vehículos asesinados a aduanas, vehículos incautados y vehículos que se encuentran en el proceso administrativo, los mismos que estaban dañados, quemados, saqueados y utilizados. Así como en el Aracen 3, ubicado también en Giro Martolina Ciza, donde se hallaron también vehículos dañados y saqueados. Y el acta complementaria de la implicación de daños realizado por el fiscal Santos Miguel de Dulfarro González en las instalaciones de intendencia de aduanas, en la cual se advirtió que había una construcción al lado derecho de material noble. Cabe indicar que Adubidi Calizaya es sentenciado como coautorno ejecutivo por el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de delitos contra la paz pública en su forma de disturbios, previsto y sancionado por el artículo 315 del primer bárrafo del Código Penal. Asimismo, el colegiado, luego de escuchar los fundamentos de las partes en audiencias anteriores, interpuso como reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado. Donde funcionaban también otras oficinas que también se encontraban destrozadas producto de un diseño. Adicionalmente, se actuó durante el plenario y ha podido ser también apreciado por todos los conjuntos en forma pública la distribución del DVD en hacer remarco polar text color amarillo, donde se ha podido observar los años ocasionados, los mismos que también se encuentran corroborados con el acta de visualización y transcripción de dicho video. Esto en síntesis respecto al local de la UANA. Ahora, respecto a lo ocurrido en el local de la UANA.